Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Bayroa en Caguas. Ahora en breve llega el tomo del dinero. Quiero felicitar a Zuleika y a todo el equipo de Telemundo por el gran show que dieron anoche espectacular. Mira, yo le voy a los azules, pero aquí hay varios que le van al naranja. Veremos cómo sigue ahora mismo, ahora al finalizar Puerto Rico gana. Quiero enviarle un saludo a Joana Antonetti de Arroyo de 39 añitos. Y a Milla, la tía de Raymundí, que se recupere. Un besote, Milla, adiós. Bueno, quiero regalar la planta, quiero regalar la planta, J.D. Se va a la planta de anyparpr.com. Si quieren más información sobre ella, puedes llamar al 251-3131. Esa aprende con botón y con beeper. Primera llamada, buenas noches, 641-2178, del 1 al 36. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Julio Lavoie de Patillas. Dígame el nombre otra vez, perdón. Julio Lavoie de Patillas. Julio Lavoie. Julio Lavoie de Patillas. Julio, yo tengo del 1 al 36. Si usted encuentra la ficha roja y al lado de la ficha roja, yo le tengo ahí el beeper de la planta. ¿Qué número es la que tiene la ficha roja y el beeper? ¿Qué número del 1 al 36, mi amigo Julio? Vámonos por el 20. ¿El 20? ¿El 20 es este que está aquí? Se baja. Uno. El 20 a las dos y a las... ¡No! ¿Tú sabes dónde estaba, Julio? Estaba en el 33. ¡Mira con el beeper! Yo sigo mañana, se va la planta mañana, yo estoy seguro. Por ahí viene el domo del dinero. ¿A quién le va? Azule. Te veo mañana a las 12 de San La Fuente. Mañana. Nos vemos, buenas noches. Domo del dinero, Azule o Anaranjado. ¿A quién le vas?